La recta final de nuestro programa de hoy, tenemos aún un par de minutitos para dialogar con Daniel Blumenthal, nuestro visitante de hoy, con el que lo hemos exprimido bastante. Daniel, ¿conseguís cosas argentinas en Tel Aviv? Sí, justamente en la calle Allenby, una de las calles principales de Tel Aviv. Hay dos cosas interesantes. Hay una librería que venden libros en castellano, no exclusivamente de Argentina, por supuesto, pero hay también hispanoparlantes pueden cambiar libros. Y hay otro negocio, principalmente de venta de licores, que está manejado por una pareja de inmigrantes de Irán, judíos inmigrantes de Irán muy viejos, que ahí tienen dulce de leche, tienen dulce de batata, tienen alfajores de más de un tipo, golosinas argentinas, tapas para hacer empanadas, hierba mate. ¿Hacen empanadas en tu casa? Hacemos empanadas. ¿En serio? Hacemos empanadas en el horno, con esas tapas redondas, llenamos esas cosas. No, no, hacemos, hacemos empanadas y repartimos a los hijos. Y bueno, un postre israelí que me recomiendes para mi próxima visita. Hay una cosa que se llama Malaví. Malaví. Malaví, que es una crema blanca que le ponen un jugo muy dulce de frutas. Esa es una de las postres. Después hay helados muy ricos. En una época que había heladerías de argentinos, entonces, helado en hebreo se dice glida y la llamaban glidería, con la finalización de aquella, tan identificado con esos argentinos que estaban a ese lado. Que más que otro postre, bueno, están todos los postres árabes tradicionales. Baklava. Baklava, con mucha miel, mucho pistacho, con muchas nueces. Jugo de azar. Sí, exacto. Agua de azar. Agua de azar, sí, de rosas. Sí, sí. Ese tipo de cosas que te empalagan. Lo que me falta mucho y no se consigue en una parte es flan. ¿No es flan? No. Hay dulce de leche de flan. ¿Cómo hacer? Vas a comprar esas bolsitas y hacerte en casa, pero no un flan en un restaurante. No. No es. Y restaurantes que sirvan asado, bifes, milanesas. Sí, sí, por supuesto. ¿Milanesas a nuestro estilo? Porque la milanesa, yo una vez en Milán. Principalmente en Israel las milanesas son de pollo. Ajá. O de carne de pavo. Pero no, hay lugares en que te hacen también la milanesa de ternera, finitas y a veces son así de grandes con un plato entero. ¿Te seguís tentando con una milanesa con un huevo frito, por ejemplo, esas cosas o no? Yo sí, el colesterol menos. Claro. Claro. Pero ¿cuántos años hace que te fuiste? Porque el idioma lo mantenés, hoy tú no lo mantenés y son como cuarenta ya, ¿no? Sí, son más de cuarenta. Son más de cuarenta. Cuarenta y tres. Mirá vos. Bien. No, te decía que una vez en Milán entré en un restaurante y pedí hablar con el cocinero porque le quería pedir la verdadera y auténtica fórmula de la milanesa, la receta de la milanesa. Te dijo váyase a Viena. Váyase a Viena y me mostró que la milanesa era con costilla, era empanada pero con costilla. Y era un bife de costilla empanado finalmente, ¿no? Eso era la original, sí. Bueno, feliz estado en Buenos Aires, en la Argentina, sé que te vas un poquito al interior. Siempre que venís elegís otro lugar para recordar viejas andanzas y conocer nuevos destinos turísticos. Sí, sí, está la hermosa Mendoza. Mendoza, es una gran elección. Bueno, bienvenido una vez más a la Argentina, me alegra mucho verte y seguimos en contacto como siempre. Desde hace tantos años. Fue un gusto, un placer y un desgaste. Exactamente. Muy bien. Nosotros nos despedimos hasta mañana, lo hacemos como lo hacemos habitualmente, que es con el obsequio de cada programa del Bazar de las Ideas. Un cuento. Nos despedimos siempre con un cuento. Nos reencontramos entonces a las dos de la tarde, como siempre, aquí en Demos Radiovisual. Que lo pasemos bien.